Hemos ya coordinado para que a partir del día de mañana, esa gasolina superior, que ya llegó nuevamente a un monto de 6 dólares con 36 centavos, los salvadoreños paguen un máximo de 4 dólares con 31 centavos. Esto implica que el gobierno estaría absorbiendo esos 2 dólares con 5 centavos. Esto es por el caso de la gasolina superior, para el caso de la gasolina regular, en la zona central, por ejemplo, el precio de mercado ha llegado a 5 dólares con 86 centavos, el precio máximo que deberían de pagar los salvadoreños es de 4 dólares con 15 centavos y con ello lo que absorbe el gobierno sería de 1 dólar con 71 centavos. Toda esta información la vamos a estar comunicando por nuestras redes y distintos medios de comunicación, pero queríamos compartir al menos unas cifras que creemos que muestra bastante bien cuál es el incremento que estamos viviendo, pero además cuál es el acompañamiento que el gobierno brinda a la población. Para cerrar, el diésel, el caso del diésel, tenemos que ha llegado a 5 dólares con 44 centavos centavos. En la zona central, los salvadoreños deberían de estar pagando un máximo de 4 dólares con 14 centavos. Y con ello el gobierno estaría absorbiendo por cada galón un dólar con 30 centavos. Con esto... Con esto...